¡Qué tremenda bendición ha sido ver la vida de oración de Jesús en privado, en medio de las presiones, en medio de tantas cosas, poderse mantener enfocado en el plan del Padre, poder sostener a sus discípulos en oración, es algo impresionante. Y algo que también me encanta de la vida de oración de Jesús es que Él se fortaleció en oración y fue lo que les modeló a ellos en su propia vida. Dice la palabra en Lucas 22, 40 al 44, y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y Él se apartó de ellos a distancia como en un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice el número uno, ustedes no entren en tentación a través de orar. Y Él mismo se coloca un poco más adelante de ellos y puesto de rodillas empieza a clamar diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice la palabra que se le apareció un ángel del cielo, en el versículo 43, para fortalecerle. Y estando en gran agonía, oraba más intensamente. Imagínate su tiempo de dolor, de angustia, dice que todavía más oración tenía. Yo te animo a que estás pasando por un tiempo horrible, de tentación, de prueba, de opresión, de escasez. Entonces, ora más intensamente, porque eso es lo que Dios quiere que tú y yo tomemos el ejemplo de Cristo y que respondamos como Él lo hizo y que veamos la bendición de Dios. Entonces, dice la palabra que era su sudor como grandes cotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces, Jesús nos enseñó a ti y a mí a orar para que no seamos metidos en la tentación. También lo dijo en Mateo 6, 13. Eso es algo que cuenta para vivir una vida libre de tentaciones. Dilele, Señor, no me dejes caer en tentación, líbrame del mal, fortaléceme para no ceder a estas tentaciones que quieren seducir mi mente. Puede ser lujuria, materialismo, duda, mentira, amargura, tantas cosas que nos rodean. Pero es importante orar para que tú puedas vencer estas cosas. Por otra parte, dice la palabra que el ángel que había sido enviado le fortaleció. Dios vino en respuesta a su clamor de oración intensa. No sabemos si el ángel oró por Él, no sabemos si simplemente le dio palabras, no sabemos qué tipo de fortalecimiento le dio, pero sabemos que Dios envió esta provisión angelical para fortalecer a Jesús mientras Él clamaba. Y yo te animo y ahora a mí mismo me animo. Hay que orar, orar cuando sientes, sabes qué, oh my gosh, qué duro. Ponte a clamar al Señor y Él puede enviar su ángel, dice la palabra, para fortalecerte. Algo que vemos que aún en su último momento, ya cuando su vida estaba en lo último, Él oró. Dice la palabra en Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Increíble como Jesús ni siquiera en el momento de agonía más grande, en el último momento ya de su vida en la tierra, se desconectó de la conversación con el Padre. Aún en su último suspiro, Él estuvo orando y diciendo, Señor, te entrego mi espíritu. Todo esto muestra la dependencia consistente y consciente que Jesús tenía todo el tiempo de su Padre como un ser humano. En el Salmo 60, versículos 2 y 3, y en adelante leemos, Oh Dios, has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Estas promesas del pueblo clamando en medio de un gemir y el ejemplo de Jesús debe ser para ti y para mí una palabra de aliento muy fuerte, y una palabra de esperanza, mientras estamos atravesando diferentes cosas. Clama al Señor, nunca te desconectes, y si sientes que te desconectas por alguna razón, vuélvete a conectar, regresa otra vez, busca el rostro de Dios, que es una práctica continua para ti y también para mí. Y quiero dejarte hoy finalizar este segmento de nuestros temas para continuar más adelante con otros temas, pero todo este ejemplo de la prioridad de oración en la vida del mismo Jesucristo debe de mover nuestro corazón, decir, ok Señor, voy a estarle dando una prioridad a la oración en mi vida. Que Dios te bendiga en esta aventura gloriosa de orar, y yo sé que Dios te está escuchando y te está respondiendo, así que te animo a que sigas buscando el rostro del Señor, porque Él es fiel y va a obrar a favor tuyo, mientras tú sigues clamando y buscando su rostro. Que Dios te bendiga.